Y al ver la que cruza, amor me provoca Señora Monita, usted me caos quizá Y aunque no lo crea, le digo mil veces Y quiero la felicidad, señora Monita Monita, señora, es un chico Tus labios no crecen, el distrito instante De una aventura Señora Monita, yo siempre la sueño De Verona, amándola tanto Y usted tiene dueño De coro, de la fuera de la jota Señora Monita, yo siempre la sueño Tus labios no creen, los labios no creen Tus labios no creen, los labios no creen Señora Monita, yo siempre la sueño Tus labios no creen, el distrito instante De una aventura Señora Monita, yo siempre la sueño Que tiene piruía, amándola tanto Y usted tiene dueño Y usted tiene dueño La fúra pega hóta.